¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para hablar de una de sus iglesias más bellas, pero muy poco conocida. Me refiero a la Iglesia de la Santísima Trinidad. Ubicada al oriente del Zócalo, sobre la actual calle de Emiliano Zapata, sus orígenes se remontan a la época posterior a la Conquista. Cuando en 1526 el Ayuntamiento le cedió a la Cofradía de los Astres dos solares para que allí edificaran una ermita y un hospicio para indigentes, ambos dedicados a San Cosme y San Damián. Años después, el arzobispo le cedió la propiedad a las monjas clarizas, que recién llegaban a la Nueva España y no contaban con un convento propio. Las monjas ocuparon el lugar hasta 1567, cuando comenzó la construcción de su propio convento en la calle de Tacuba, por lo que la propiedad le fue regresada a los Astres, quienes fundaron la Archicofradía de la Santísima Trinidad. La Archicofradía era un grupo que se dedicaba a atender enfermos, enterrar difuntos humildes y alojar peregrinos. Casi simultáneamente, un grupo de sacerdotes fundó la Cofradía de San Pedro para atender, auxiliar y dar hospedaje a sacerdotes ancianos y enfermos. En 1580, los sacerdotes le pidieron a los trinitarios su propiedad, a cambio de remodelar el hospicio y construir una nueva iglesia, la cual fue terminada y dedicada en 1667. En el siglo XVIII, gracias al empeño del presbítero José A. Narváez, la iglesia fue reconstruida nuevamente, iniciándose en 1755 e inaugurándose en 1783, surgiendo una de las iglesias más bellas de la ciudad. De estilo churrigueresco, cuenta con dos fachadas, principal y lateral, decoradas con columnas estípites, así como con las figuras de los apóstoles, santos y doctores de la iglesia. Cuenta también con un gran medallón central en la fachada principal, donde aparecen las figuras de la Santísima Trinidad. Destacan también los símbolos papales, sobre todo la tiara, que aparece tanto en la fachada principal como en el remate de su única torre. No se sabe quién fue su autor, pero por su calidad arquitectónica, se cree que pudo ser obra de Lorenzo Rodríguez, autor del Sagrario Metropolitano o de Ildefonso Iniesta Bejarano. Desde el inicio, la iglesia comenzó a unirse en el sueldo lacustre, por lo que fue cerrada completamente entre 1855 y 1858. En 1859, el hospital fue fraccionado y vendido debido a las leyes de reforma, las mismas que en 1861 provocaron que la iglesia fuera cerrada al culto, reabriendo durante el imperio de Maximiliano, durante el cual se convirtió, según se cuenta por su belleza, en la iglesia favorita de la emperatriz Carlota. Posteriormente, volvió a cerrar al culto, perdiendo todos sus retablos originales, pero años después, volvió a ser abierta debido a que no pertenecía a ninguna orden monacal. Sin embargo, el hundimiento continuó, hasta llegar a un nivel máximo de 2.85 metros bajo el nivel de la calle, por lo que ya en el siglo XX, en los años 80, se bajó el nivel de las calles circundantes para rescatarla. Hoy continúa abierta al culto, pero presenta grietas y graves daños, aún a pesar de las diversas remodelaciones que se le han hecho. Por lo que bien, vale la pena visitar y conocer este tesoro churrigueresco del centro histórico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!